¡Gracias! Sin embargo, en ello crees, estrellas iluminente, y que puedas distinguir qué dirección deberé seguir. Retomando lo sucedido, en la tercera temporada de este anime llamado Unuyasha, llegamos a una de las temporadas más importantes y llenas de momentos únicos. En su primer capítulo, podemos ver a Lin siendo defendida por Setsumaru, ya que fue atacada por un monstruo cuando buscaba comida. Este resultó ser uno de los insectos de Naraku, sin embargo, este queda envenenado. Lin al quedarse sola junto con este, ya que el jefe bonito fue detrás de uno de los insectos, decide ir al jardín de Jinenji por unas plantas medicinales para curarle el envenenamiento. Cuando llega, este no se presenta ante ella, ya que como cuenta, al ser un híbrido, hay días en que se transforma en un humano y no quiere que nadie lo vea. Este le da instrucciones de dónde encontrarla, y va aunque es un poco peligroso. Unuyasha y los demás, quienes iban en camino hacia el noroeste, ven a este insecto y lo siguen, pero unos metros después, este cae y muere. Casualmente aparece Setsumaru, y lo culpa de que fue él quien lo mató, y comienzan a pelear otra vez. Cuando este estaba a punto de matar a Inuyasha, Aome le dice hacia qué dirección fue Naraku, y este deja atacarlo, y luego se va diciendo que lo quiere matar para que pague lo que hizo con Lin. Después de mucho, Setsumaru resulta salvando a Lin, quien al conseguir esta planta medicinal, cae de un acantilado. Y después de llevarla a donde estaba Yaken, este le da la medicina y se cura. Mientras que Aome y los demás, llegan con Jinenji nuevamente, y este les habla sobre Lin, lo cual les da más que pensar sobre el acompañante Setsumaru. Su corazón parecía un sol cálido, brillante, y sobre todo, transmitía mucha alegría. Oye Jinenji, te advierto que muchas veces las apariencias engañan. ¿Mmm? El corazón de Aome es más frío que el mismo hielo. ¡Abajo! Luego, en otro capítulo de menor importancia, vemos a Sangu y todos los demás preocupados por la ausencia de Kirana, ya que esta desapareció repentinamente. Luego de que atardeciera el día siguiente y no apareciera, intentan buscarla pero no la encuentran. Shippo, quien ha visto todo, les dice los motivos por los cuales tal vez pudo escapar, ya que dice que en varias ocasiones Inuyasha la lastimaba cuando practicaban con ella el viento cortante. Que Miroku la utilizaba para casaquearse a las mujeres y que Aome la usaba para su conveniencia. En ese momento, Sangu triste por su ausencia, se nos muestra como esta la conoció y cuidó durante bastantes años. Y después de que escucharan a un hombre ser atacado por un monstruo, van y lo defienden. Y gracias a un pedazo de tela que tenía puesto y que estaba tirado por ahí, piensan que este se la ha comido. Pero, llenos de furia lo destruyen, y cuando se encontraban llorando su muerte, esta aparece junto con el viejo Myoga. Quien la noche anterior se la había llevado hacia la guarida de Totosai, para traer una piedra para afilar a Colmio de Acero. Y que le dijo a Shippo que le avisara a todos, pero este no lo hizo, y en lugar de eso terminó culpando a todos. Después de esto, vemos nuevamente a Kikyo, queriendo ayudar a un niño que está llorando, pero cuando se acerca es atrapada en una trampa. Aome quien se acaba de pelear con Inuyasha llega al mismo lugar, y al sentir algo dentro de la cueva, entra y queda atrapada también. Cuando avanza se encuentra a Kikyo débil, diciendo que ellas al ser sacerdotisas, no pueden salir, y no pueden utilizar sus poderes, y que esta cueva se alimenta de ellos. Aome intenta ayudar a Kikyo a salir, pero les cuesta bastante. Incluso son atacadas un momento por varios insectos en donde Aome, al ya no poder enfrentarlos, es defendida por Kikyo, quien demuestra los grandes poderes que tiene. Cuando siguen avanzando, llegan al centro de la cueva en donde Aome, al ver el corazón de este monstruo, lo ataca con una flecha purificadora, pero no le hace nada. Después lo intenta con otra que lleva un fragmento de la perla, pero tampoco. Cuando están a punto de ser atacadas por este, con los fragmentos de Aome y los que tiene Kikyo, al juntarlos en sus manos, con sus poderes logran funcionarlo, y solo así es como logran derrotarlo. Al salir, Kikyo le pregunta por qué la salvó, y esta le dice que lo hizo por Inuyasha, ya que él la aprecia bastante. Luego se aleja de ella, y se reencuentra con Inuyasha, quien había salido a buscarla momentos antes. Por otro lado, miramos a los amigos de Koga, quienes lo acompañan en su búsqueda de Naraku. Estos se encuentran intentando pescar comida, pero no pueden. Casualmente llega Lin, quien al ver a los lobos se asusta y recuerda que ellos la mataron. Seshumaru llega, y estos se aterran y huyen. Mientras tanto, Koga se encuentra con Aome y los demás, y como siempre, comienza a pelear con Inuyasha. Cuando ambos terminan, este se despide de Aome y se va. En eso está, cuando los lobos que los acompañaron, les dicen a sus amigos que ellos mataron a esa niña. Estos amigos de Koga, al pensar que es Seshumaru, al saber que ellos mataron a Lin, y además ese hermano de Inuyasha, él lo enfrentará y probablemente morirá. Intentan detenerlo, pero no pueden, ya que al final estos dos se encuentran. Están por enfrentarse cuando aparece un monstruo el cual Seshumaru termina destruyendo. Pero aparece otro que ataca a Lin, que Koga termina destruyendo y defendiéndola. Luego dice que están a mano, y ya no se enfrentan, y ambos siguen su camino en busca de Naraku. ¿Qué te pasa? ¿Dije algo que no debía? Apártate, Lin. ¡Señor Seshumaru! ¿Qué tontos son estos sujetos? ¿Tendrán una muerte segura? ¿No tenías por qué meterte en eso, o sí? ¡No te atrevas, miserable! ¡No tenías que hacer eso! Ya estamos a mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo entiendo que Ahome es una niña muy hermosa, pero que el hermano mayor traiga a una pequeñita... Luego de esto, vemos a Inuyasha y a los demás perdidos en un bosque lleno de neblina por todos lados. Cuando buscan la salida, son sorprendidos por Garamaru, hermano de Gatenmaru. Aquel hombre que era jefe de unos ladrones que Inuyasha derrotó estando en Odo Diablo en la segunda temporada. Cuando Inuyasha lo quiere enfrentar, unas almas asesinas atacan a Ahome y a los demás, y los meten en unos capullos en donde según Garamaru, estos morirán y lo alimentarán a él. Inuyasha intenta todo para liberarlos, pero no puede. Entre los recuerdos y pesadillas que tienen, podemos ver a Sango primeramente, recordando el momento en que su padre y su hermano fueron asesinados. Miroko recuerda el día y la forma en que su padre murió. Shippo también recuerda el día en que asesinaron a sus padres, y Ahome recuerda el momento en que cayó al pozo y que Naraku la está atacando. Inuyasha pensando que si mata a este monstruo, sus amigos se salvarán, lo enfrenta. Este mega evoluciona y lo enfrenta. Inuyasha logra destruirlo, sin embargo, este no muere y se desintegra diciendo que él se alimentará de sus sufrimientos, y que pronto ellos serán parte de él. Luego, entre las demás pesadillas que ellos tienen, podemos ver una de las escenas más fuertes mostradas en el anime, ya que en la pesadilla de Sango, se muestra a Kohaku, quien acaba de asesinar a los amigos de Sango, diciendo que acabó con unos monstruos, pero ella al ver esto lo ataca, sin embargo, él termina matándola. ¿No exterminaste a unos monstruos? ¿Qué hiciste? Apuesto que si mi papá me viera, me felicitaría. ¿Tú qué piensas? Hermana. ¡No! En la pesadilla de Miroku, él imagina que absorbe a sus amigos con el agujero que tiene en la mano, y luego él está a punto de ser absorbido. En la pesadilla de Shippo, este está siendo perseguido por los hermanos Relámpago, quienes lo quieren matar. Y en la de Aome, imagina a Narako atacando su época. Inuyasha, quien después de mucho intentar y no lograr liberarlos, con sus palabras logra hacer que reaccionen, ya que en el sueño de Sango recuerda cómo le dijo que todavía se puede salvar a Kohaku, ya que su corazón sigue intacto dentro de él. A Miroku le ayuda, diciéndole que tiene que derrotar a Narako, para liberarse de ese agujero. A Shippo le da valor para que enfrenta a los hermanos Relámpago, y ya no lo ataque. Y a Aome, le dice que él siempre la protegerá y enfrenta a Narako. Gracias a esto reaccionan, salen de estos capullos y se salvan, siguiendo su viaje con normalidad. No mates a Kohaku, tenemos que recuperarlo con vida. Pero si sigo así, les causaré problemas. ¿A qué tanto le tienes miedo? Y no, ya, ya. Si vuelves a abrir ese agujero, no te irá nada bien. Buscas a Narako para liberarte de esa maldición. Pues entonces reacciona y vamos tras ese maldito. Tienes que ser fuerte, Shippo. ¡Fuego mágico! Yo siempre... te voy a proteger. Si creen que mi maravillosa ayuda les salvó la vida, por lo menos denme las gracias, maleducado. Quiero irte como siempre. ¡Decirme abajo! Viene ya, ya. Muchas gracias. Pasado esto, en un recuerdo que Miroko le está contando a Sango, se nos muestra a él perdido en la nieve después de perder a su padre, y siendo ayudado por una misteriosa mujer. Cuando ellos van en camino, se encuentran a un hombre que aparentemente fue atacado por una bella mujer, que controla la nieve y lo había dejado congelado. Miroko sospechando sale en busca de ella, y Sango pensando en qué es lo que podrá hacer este monje, sale detrás de él. Cuando lo encuentra, este está entre la nieve, y cuando intenta despertarlo, aparece la mujer de la que estaban hablando los aldeanos. Él como siempre al verla, le dice una casaca y le pide tener hijos con él. Ella le dice que ya los tiene, y se lo lleva a conocerlos. Todo esto ante la mirada de Sango, quien está atrapada en la nieve. Ella es encontrada poco después por Ahome y Nuiasha, quienes habían salido en su búsqueda después de oír sobre esta mujer por medio de unos aldeanos, y con una medicina que ellos le dan, calientan su cuerpo y la ayudan. Ella les dice qué ha pasado y salen en busca de Miroko. Este llega al palacio junto con la mujer y le presenta a sus hijos. Después dice que todos esos son almas de niños que murieron después de nacer o en incendios, y ella es quien los cuida. Cuando Nuiasha y los demás llegan, la enfrentan, y aunque les cuesta un poco, logran hacer reaccionar a Miroko, y hacer lo que vea que los supuestos niños que él miraba eran solo bolas de nieve. Este usa unos pergaminos para atacar a esta mujer, y en ese momento muestra su verdadera forma, y después de derrotar a este, y a un monstruo que ella llamó su alma, y las de los niños que ella tenía cautivas, son liberadas. Esa alma pertenecía a una mujer que fue víctima de las crueles guerras. Seguramente el espíritu de las nieves se posesionó de su esencia. Y por desgracia no pudo encontrar el descanso eterno, y permaneció en este mundo, así que reunió a las almas de los niños para cuidar de ellos. Pero Miroko, dinos por qué te preocupaste tanto cuando te dijeron que ella tenía un hijo tuyo. Apuesto que te era conocido. ¡Inu Yasha! Mientras tanto, vemos a Kohaku con varios fragmentos en la mano. Luego a Ayame siendo perseguida por unos monstruos, junto con su abuelo y otros lobos. Ellos están escapando de un ogro enorme llamado Kyokotsu. Este según le cuenta Ayame a Ome, poco después de encontrarla, es un ogro que se come todo a su paso, incluyendo a otros monstruos, y se ha comido gran parte de su manada. Antes de eso, cuando ella y los demás con quienes iba escapando, son atacados por otros monstruos, y en ese instante, el abuelo de ella, para protegerlos decide sacrificarse. Cuando los monstruos ya los estaban atacando, aparece Koga quien lo defiende, y en sus últimas palabras antes de morir, este le pide que los ayude, y efectivamente, es lo que hace. Este monstruo llamado Kyokotsu, es un espíritu resucitado por Naraku, para atacar a Koga y a los demás, quien se encuentra bajo el mandato de Kohaku. Cuando Koga lo encuentra, lo enfrenta, y aunque este está a punto de morir unos momentos antes, logra atacarlo, y arrancarle el fragmento de la frente, y destruirlo. Cuando lo hace, este se convierte únicamente en huesos, y un insecto de Naraku, llega y se lleva el fragmento, todo esto siendo observado por Ayame, quien después de despedirse de Aome, llega con él. Después vemos a un hombre, o mujer, nunca supe lo que era, con Kohaku emocionado de conocer a Inuyasha. Por eso quiero saber, si aquel sujeto llamado Inuyasha, es muy hombre. Eso tendrá que comprobarlo usted mismo, señor. Sí. Quiero conocerte. Inuyasha. Más adelante, cuando Inuyasha y los demás se encuentran caminando, se encuentran con unos alienos, los cuales les hablan sobre la presencia de unos espíritus que han resucitado. Estos les cuentan que hace unos 15 años existieron 7 guerreros, que trabajaban a sueldo por terratenientes, o personas de importancia para matar a otras, y que estos lo hacían de las maneras más crueles posibles, ya que disfrutaban matar a las personas. Un día, estos comandados por un general, decidieron acabar con ellos, ya que presentaban un gran peligro para cada uno. Los emboscaron, los atraparon y luego se los llevaron a un lugar donde los decapitaron y sepultaron, y sobre ellos pusieron un cenotafio para que sus almas descansaran por la eternidad. Pero no fue hasta hace unos días en que este se rompió y se cree que estos han resucitado. Cuando siguen su camino, Kirara, al sentir la presencia de Kohaku cerca, sale junto con Sango en busca de él. Cuando lo encuentran, este recuerda que ella lo quería matar aquella vez y la ataca, pero luego es detenido por un veneno que aparece repentinamente. Cuando Inuyasha y los demás siguen su camino, se encuentran con este personaje que vimos hace un momento, quien había matado a todos los soldados que se había encontrado, con una muy poderosa espada. Este aparentemente hombre se llama Yakotsu, quien se identifica como uno de los siete guerreros de los que les hablaron hace unos momentos, y él, al igual que Kyokotsu, que fue derrotado por Koga, fue resucitado gracias a Naraku. Estos dos se enfrentan, demostrando su gran atracción que siente por Inuyasha a cada momento, lo cual lo incomoda bastante. Gracias al poder que tiene en su espada, Inuyasha no puede hacer mucho, y aunque es ayudado por Sango momentos después, este mismo veneno que le ataca a ella, aparece por el lugar y este escapa al igual que Inuyasha. El veneno es generado por otro de los siete guerreros, llamado Mukotsu. Este luego se encuentra con Yakotsu, quien después de ver que ellos se han separado, van cada uno para atacarlos. Este cuando encuentra a Aome y Shippo los ataca con veneno, y después de ahuyentar a Sango y Miroku, se lleva a Aome. Cuando ya la tiene en una pequeña casa, él le dice que se quiere casar con ella, y aunque Sango y Miroku llegan otra vez, son atacados por el veneno y quedan inconscientes. Shippo quien logra escapar, le avisa a Inuyasha, quien estaba peleando con Yakotsu sobre lo que ha pasado. Este abandona la pelea y va en su rescate. A Aome quien intentó quitar el fragmento a Mukotsu, es atacada luego por él, ya que no pudo quitárselo, y justo cuando estaba a punto de herirla, llega Seshumaru quien la salva. Enfrenta este guerrero, y aunque usa todo tipo de venenos para atacarlo, termina muriendo a manos de Seshumaru, quien únicamente iba a buscar información sobre Kohaku, ya que él sentía su olor cerca, y luego se va. Inuyasha quien acababa de llegar, ve a Aome y los demás envenenados e intenta ayudarlos, llevándolos a un río, donde les da una medicina para curarles el veneno, pero este al parecer no funciona. Por otra parte, vemos a otro guerrero, llegar a un palacio en donde mata a todos, y se disfraza de monje para ocultar su apariencia. Este se llama Renkotsu, quien cuando llega a Yakotsu con él, revela que fue resucitado por Naraku para acabar con sus enemigos, y que si lo hacían, él les dejará vivir el tiempo que quieran. Y también aquel sujeto llamado Naraku, el que se encargó de resucitarnos. ¿Tú sabes quién es en realidad? Te refieres a eso. El único que lo ha visto es nuestro hermano mayor. Naraku le entregó los fragmentos a él. Él nos prometió que si eliminábamos a todos sus enemigos, nos dejaría aquellos fragmentos para que siguiéramos con vida. Cuando Inuyasha quiere llevar a Omi y a los demás a un lugar seguro, son atacados por Ginkotsu, otro de los siete guerreros. Este está cubierto de puro metal y lleno de armas con las cuales ataca Inuyasha. Después de escapar de él y el incendio que estaba provocando, llegan a una cueva en donde le pide a Shippo que los defienda mientras él sale a enfrentarlo. Este le crea una distracción en el bosque y llega a la cueva a atacarla. Kirara trata de enfrentarlo, pero no puede. Cuando está a punto de ser atacada otra vez, llega Inuyasha a defenderla y a enfrentarlo. Cuando lo hace, Shippo y Kirara se llevan a los demás a otra parte. Llegan a un palacio de un calvo que resulta ser Renkotsu. Este aparenta ser un monje del lugar y los medio ayuda. Aome despierta y cuando lo ve, descubre que tiene un fragmento de la perla en el cuello, lo que le da a entender que este es uno de los guerreros. Ella no se puede mover ni hablar y esta aprovecha para dormirlos con un incienso o algo así y no matarlos sino hasta que llegue Inuyasha. Y ya dormidos, roba los fragmentos que tenía Aome. Inuyasha, después de mucho batallar y no lograr acertarle ningún ataque a Ginkotsu con una jugada que improvisa en ese momento, logra liberarse de los hilos que no lo dejaban moverse, lo ataca y lo sepulta con el poder de su espada. Luego sale corriendo hacia donde se encuentran Aome y los demás. Cuando llega al palacio, es recibido por Renkotsu, quien sigue disfrazado de monje. Este no detecta el olor a tierra y cadáveres que él tiene, puesto que ese olor está en todos lados, ya que cuando él llegó, lo encontró enterrando a los habitantes de ese palacio. Él platica un rato con Inuyasha y descubre que Naraku solo los está utilizando como escudo mientras él se transforma de nuevo. Esto está contando cuando llega a Ginkotsu, quien logra salir de la tierra donde quedó atrapado. Inuyasha sale y lo enfrenta. Luego aparece Renkotsu, mostrando su verdadera vestimenta, y entre los dos lo atacan. Mientras esto pasa, Koga, quien presiente que Aome está en peligro, va en busca de ella, pero se topa con Yakotsu, con quien pelea un rato y luego deja de enfrentarlo para seguir buscando a Aome. Inuyasha, quien se encuentra acorralado por los dos, descubre que Renkotsu ha incendiado el lugar con Aome y los demás dentro, así que después de mucho batallar, logra liberarse, destruir el cuerpo de Ginkotsu y ya no enfrentar a Renkotsu para salir y rescatar a sus amigos. El anciano Myoga, quien casualmente va pasando por el lugar, entra al palacio y logra despertar a Shippo, y aunque éste hace todo lo posible por querer rescatarlos o ponerlos a salvo, cuando Inuyasha llega, él le dice que ellos no están respirando. No posible para salvarlos. Utilizaste tu fuego mágico para proteger a todos los demás, ¿verdad? Pero, pero, hice todo para protegerlos. Y ninguno de ellos está respirando. Cuando piensa que ya todo está perdido, con el viento cortante, apaga el incendio y se los lleva a la orilla de un lago donde los deja el cuidado de Shippo y sale en busca de esos guerreros para enfrentarlos, pero no los encuentra. Cuando está lamentando lo sucedido en un río, se le aparece la imagen de Sashumaru, quien lo insulta, pero cuando intenta atacarlo, se da cuenta de que no había nadie ahí, ya que el verdadero Sashumaru anda en busca de Kohaku para que lo lleve con Naraku. Lin lo ve, pero pensando que éste lo matara, no le dice nada. Inuyasha poco después, regresa con Aome y los demás y creyendo que había muerto, abraza a Aome con fuerza. Cuando lo hace, ésta le habla y le dice que está bien, al igual que los demás, ya que el anciano Myoga les absorbió la sangre con veneno y así le salvó la vida. Inuyasha al ver esto, lo vemos llorar por primera vez, aunque lo oculte de alegría porque sus amigos y en especial Aome se hayan salvado. Poco después, cuando ya se encontraba recuperándose, aparece Koga con el que discute Inuyasha un momento por lo que le ha pasado a Aome y luego se va diciendo que sigue en busca de Naraku. Por otra parte, vemos a Kikyo llegar a un lugar cercano, ya que va en busca del monte de las ánimas, lugar a donde el anciano que vemos que le entregó un poco de su cabello, que era ladrón compañero de Onigumo, le dijo que fuera, puesto que aquí se purificaba y perdonaba el alma de cualquier persona. Cuando llega, intenta subir, pero no puede, puesto que sus serpientes al ser seres sobrenaturales, son destruidos por el campo de fuerza del lugar y gracias a eso, Kikyo no puede seguir más y termina regresándose. Cuando lo hace, detecta la presencia de un fragmento de la perla y cuando va hacia él, se da cuenta de que quien lo posee es un cadáver al igual que ella, pero que este al parecer es bueno, ya que resulta ser un doctor de la aldea que cura a los aldeanos y cuida a los niños huérfanos. Este se llama Suikotsu, uno de los siete guerreros, con la diferencia de que este aparentemente es bueno, Kikyo está con él unos días para investigarlo y descubre a través de un paciente herido que tenía, que él le teme a la sangre y piensa que la tiene en sus manos aunque en realidad no la tenga. Una noche, mientras todos dormían, este tiene un sueño en donde está queriendo salvar a una niña de morir, pero una voz dentro de él lo motiva a matarla. Luego dentro de este, sueña que es perseguido por los otros guerreros. Cuando despierta, sale junto con dos niños en busca de más plantas. Cuando sale, llega un hombre a buscarlo, pero al no estar él, es atendido por Kikyo. Este le cuenta sobre la existencia de los siete guerreros y que él presenció la muerte de cada uno de ellos. Es por eso que no cree que este doctor pueda ser uno de ellos igual es el nombre. Mientras tanto, Inuyasha y los demás encuentran a Suikotsu, quien no quiere enfrentar a Inuyasha y este después de amenazarlo. Solo mira como sale corriendo hacia la aldea que está siendo atacada por Ginkotsu en su versión mejorada, Renkotsu y Yakotsu. Estos van en busca de Suikotsu y de paso destruyen la aldea. Cuando Inuyasha llega, se reencuentra con Kikyo, quien está intentando defender a Suikotsu. Se pelean entre todos un rato hasta que Kikyo finalmente se herida y cuando Suikotsu quiera ayudarla, los dos niños que estaban con él aparecen. Yakotsu, quien quiere deshacerse de ellos los ataca, pero estos terminan siendo defendidos por Suikotsu, quien al sentir el dolor de la herida reacciona y cambia su personalidad asesina, atacando a uno de los niños. ¿Qué estás haciendo? Bueno, para nada. ¿Qué está haciendo, señor Suikotsu? Ya despertó. Sí, sí. Por fin. Ahora mismo. ¡Garras de acero! ¿Quién eres? Responde. ¿Que quién soy? Soy Suikotsu de los Siete Guerreros. Inuyasha lo enfrenta por un rato, pero cuando éste escucha la voz de los niños se altera y ya no puede pelear. Yakotsu al ver eso intenta matar a los niños, pero termina no haciéndolo, puesto que si lo llegase a hacer, Suikotsu podría perder la razón completamente, pero igual, estando alterado, no deja Inuyasha moverse para que vaya a rescatar a Kikyo, quien está por ser atacada por Ginkotsu y Renkotsu. Miroko después de enfrentar a este último y con ayuda de Kirara, logra llegar a ella y salvarla. Cuando lo hace, los demás guerreros, al ver que el monte de las ánimas está cerca, salen huyendo y llevándose a Suikotsu. Cuando se van, Inuyasha y los demás se dan cuenta de que las serpientes de Kikyo no pueden llegar a ella, ya que son destruidas por el campo de fuerza del lugar. Aome dice que la lleve a un lugar alejado para que pueda recuperarse, aunque lo dice con cierta tristeza. Cuando lo hacen, ella despierta y les cuenta todo sobre lo que pasa en el monte de las ánimas y por qué ella no se puede acercar. Así que deciden ellos ir a investigar, mientras Kikyo se queda con los niños que eran cuidados por Suikotsu. Ellos van en camino hacia allá, demostrando de parte de Aome cierta tristeza y celos al ver a Inuyasha preocuparse tanto por Kikyo. La verdad es que no soporto verlos juntos, pero se trata de una situación crítica. ¿Quiénes los guerreros? Sí, son los sujetos que poseen los fragmentos llenos de maldad. Se marcharon, se llevaron a Suikotsu junto con ellos. A Aome. Tú también lo viste. Me refiero al fragmento en el cuello de Suikotsu. Así es. Aquel resplandor se opacó por la maldad y después no dejó rastro alguno, ya que permanecía controlado. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere renace. Así es. Sus poderes son asombrosos. Cuando vemos a los guerreros otra vez, estos llegan con su líder, el último de los siete guerreros, Bankotsu. Este le envía una carta de amenaza al palacio donde fueron decapitados, diciendo que pronto llegará por su espada, ya que ellos la tienen. Inuyasha y los demás intentan llegar al monte de las ánimas, pero terminan regresándose, ya que Shippo, Kirara e incluso Inuyasha, al ser seres sobrenaturales, no pueden entrar. También Miroku, pero él por otras razones. Cuando bajan a una aldea cercana, un anciano les cuenta que llegó una carta de amenaza al palacio, y por eso un general estaba reuniendo a los aldeanos para defenderlo. Así que ellos deciden ir a investigar qué es lo que está pasando. Mientras tanto, Bankotsu y los demás quienes van en camino, recuerda el momento en que fueron emboscados, atrapados y luego decapitados. Es por eso que ahora van allí para cobrar su venganza. Cuando llega, ataca a todos, incluso al terrateniente, y recupera su espada. Cuando el hombre que los decapitó, llega con todo su ejército, intenta atacarlo, pero igual termina muriendo. Cuando ya estaban esperando la llegada de Inuyasha, llega Koga primero, quien intenta enfrentarlos, pero en el momento en que está a punto de ser herido, llega Inuyasha a defenderlo. Sabemos que ustedes son aliados del demonio Naraku. ¿En dónde está escondido? Ahora veo que todos le guardan un rencor especial a ese sujeto llamado Naraku. Oye, eres muy veloz, ¿sabe? Supongo que es gracias a los fragmentos que llevas en tus piernas. Naraku también nos pidió que te quitáramos estas piezas. ¡Ya basta de juegos! ¡A un lado! Ya los encontré, guerreros del infierno. Cuando ya están todos reunidos, se enfrentan uno con otro, de diferentes maneras. En particular, Renkotsu al darse cuenta de que Aome puede ver los fragmentos, la ataca, ya que piensa que si Bankotsu descubre que él tiene más fragmentos, sin decirle nada, lo matará. Tras tanto pelear y a punto de morir cada uno varias veces, un insecto de Naraku les dice que tiene que retirarse, e Inuyasha, intentando evitarlo, ataca a Bankotsu con el viento cortante, que lo único que hace es que éste se defienda con su espada, y ésta se lastima un poco. Después de ello, se aleja. Justo cuando querían seguirlos, aparece una marioneta de Naraku que los detiene. Y luego, después de destruirla, únicamente Koga lo sigue, ya que Inuyasha y los demás se dan cuenta de que ésta tiene un olor diferente, como a flores y agua. Es por eso que ahora deciden buscar un lago, de donde pueda provenir ese olor. Mientras que Bankotsu y los demás, cuando llegan al monte de las ánimas, Koga ya no los puede seguir, ya que no puede entrar a este campo. Estos son recibidos por Kohaku y Kana, quienes le dicen que lo llamaron, ya que no podía vencer a Inuyasha. Razón por la cual, le dicen de que con fragmentos de la perla, incrustadas en la espada, ésta se podría fortalecer bastante. Aunque Renkotsu se niegue en un momento a dárselas, después de huir su amenaza, éste se las da y fortalece su espada. Luego a ellos les dicen que ahora tienen que atacar a todos por separado, dando las instrucciones de que Yakotsu y Suikotsu vayan y acaben con Sashumaru, quien cuando lo vemos, está queriendo ingresar al campo pero no puede. Lin, quien se separa un momento de Yaken, sigue a Kohaku, a quien acaba de ver. Después de reencontrarse con él, éste le dice que se aleje, ya que hay monstruos cerca, y es lo que hace. Luego cuando Sashumaru le pregunta con quién estaba, ésta le cuenta la verdad, y éste deduce que esos monstruos que están ahí, son parte de la transformación de Naraku. ¿Qué se te ofrece? Que lo persigan y acaben con él también. Oye, más vale que no haya sido el único motivo por el que nos llamaste. Si continuaban con la batalla, tu derrota estaba asegurada. ¿Qué? ¿Cómo dijiste, niña? Tu alabarda jamás le ganará la espada de Inuyasha. ¿Lo dices porque mi Banryu sufrió una pequeña fractura? Eso no es nada. Necesita fortalecerse más. ¡Ah! ¡Qué obediente eres, Renkotsu! Tu inteligencia te ha salvado. Pero escúchame, no habrá una segunda ocasión. Y así es como llegaríamos a la mitad de la cuarta temporada, en su capítulo 110 o 16 de la cuarta temporada. Si quieres, puedes ver el resto, clicando sobre la segunda parte de este video, en uno de los que te aparecen a continuación. Y recuerda, este es nuestro Universo X. ¡Hasta el siguiente video! Tras un ideal, más no sé cuál, nada quisiera tener. ¡Qué gran secreto guarda la vida! ¿Qué nos anima o qué nos motiva?